Delfina, este estadio le parece chiquito. Bueno, pues yo, Delfina, para ti, grande, no sé lo que es. Y empezamos en 3, 2, 1 y... ¡Qué onda, carnales! A la pla... La Delfina y el Delfín. Y el Delfín, Serafín. Hoy veníamos con gorrita, mi hermana ya se la ha quitado, pero yo es que tengo un pelo que parece una medusa por ahí. De hecho, mira, mira, mira cómo salen los tentáculos. Madre mía, la medusa, tú que me vas a cazar. Bueno, pues hoy vamos a reaccionar a un vídeo peculiar, un vídeo curioso que para la gente que le gusta el fútbol, pues seguramente le gusta, y para la gente que no, pues también, porque se trata de 25 estadios futbolísticos de México. Vamos a verlos, ¿no? Vamos a ver, es el top 25 estadios. Nosotros, la verdad, es que no somos mucho de fútbol. Pero bueno, siendo tan importante fútbol en México, ¿no? Los estadios deben de estar... Pues la verdad es que... ¿Jurrados o no se da nada que ver eso? Yo creo que este vídeo ya lo reaccioné. Vamos a ver. Bueno, me pareces Dory, así que tranquilo, se te habrá olvidado todo. Vamos a darle un buen like a RMZFootball. Pueden pasarse y darle un comentario, un like o lo que sea. Vamos allá. 25 mejores estadios de México. Ah, los mejores, venga. Según este chico. O chica. Miguel A. Valdez. Puesto 25. Localización Celaya. Bien. Está bien, ¿no? 27.500 espectadores caben. Apertura 1954. Pirata Fuente. Uy, ese me gusta más. ¡Tiene un delfín! Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Sé que lo reaccioné porque este está bien, me acuerdo. Si te fijas, no, no. Es un tiburón. Es que es un barco. Mira, entra... Todo el estadio es un barco. ¿Es un barco? Es un barco y aquí están los tiburones con el azul del agua y todo eso. ¿Lo ves? Es verdad. A mí este me impresionó mucho. Nunca había visto el azul. Yo había visto aquel que, bueno, yo he dicho que es un delfín y tal. Pero es un tiburón. Pero es un tiburón. Y ahí la entrada con la boca de este tiburón. Son dos tiburones muy originales. Sí, sí, sí. Muy bueno este, ¿eh? En Veracruz. En el 67, Sabrio. Sergio L. Chávez. Este no nos ha impactado tanto, ¿no? No, está bien. Está bien. Está bien. Alfonso Lastras. Guau. Este es muy grande, ¿no? Ay, pero ¿cómo es...? Es como... Ah, pues caben menos. 27.000. Es más nuevo del 2000 o por ahí. Dorados. Ojo, ese ya tiene su diseño. Me gusta, ¿eh? Pero parece como muy chiquito, ¿no? 21.000. A ojo de Delfina. A la Delfina, este estadio le parece chiquito. Bueno, pues yo, Delfina, para ti grande, no sé lo que es. Si esto es chiquito, para ti. Oye, pues no me fallo el ojo, tú. 21.000. Mira, 21. Para la Delfina, chiquito. De 21 para arriba. 2003, Sabrio. Ciudad de Deportes. Parece un coliseo romano. Así como muy... Me gusta. Elíptico. 36.000. Hostia, pues caben bastantes, ¿eh? En 1946, Sabrio, ¿eh? El hogar. Qué nombre más curioso. No, no, lo curioso es lo de fuera, ¿no? Son como láminas... Como súper raras. Los Gavilanes. Eso era una novela, ¿no? Pasión de Gavilanes. Sí, Pasión de Gavilanes. 2016. Hostia. Un momento de pensar que esto era la portería. Esto de aquí. Y digo, no mames, que... Como lo marqué de ahí, ya. Pero no, esto de aquí. Pincha del fin. Hidalgo. Top 18. De hecho. ¡Qué tubo! ¡Qué chimenea más grande tú! En Pachuca. Bueno, club de fútbol Pachuca. Chiapas Jaguar. En la noche de tu situación única. Chiapas Jaguar. Bueno, este está muy chulo, ¿eh? Todo verde. Está guay. Sí. León. ¡Uy, qué chulo! Mira. Sí. Mucha gente que nos ve es de León, ¿eh? De hecho. Se llena, ¿eh? Se llena completamente. ¡Universitario! ¡Uh! ¡Qué petada lleva eso, ¿no? Yo digo que hay 50.000 que a ver aquí, ¿eh? ¡Uf! ¡42.000! ¡42.000! La corregidora. Esto se va en Querétaro, ¿no? Sí. ¡Vamos! Por la casa de la corregidora. ¡Uy! Bien. Ojo. A Coruco Díaz. Uy, qué muro más alto, ¿no? Para que no te escarpete. Parece una cárcel eso. Zaca Tepec. Sin club. Jalisco. Número 12. Nos centramos al top 10 casi. Ojo ese SBT echadito, prácticamente. ¡Huele a parte de un cenote! Sí, sí, sí. Tal cual. Un cenote futbolístico. ¡El Kraken! ¡El Kraken! Este me acuerdo. Este estaba muy guay, ¿eh? Este ya es muy moderna, ¿no? Claro, porque parece un Kraken. Los centáculos de un Kraken, ¿sabes? Pero 21.000 solo, ¿eh? Mucho Kraken, pero... Top 10. O universitario, que no sé dónde será eso. ¡Qué forma más graciosa! El de la UNAM, Pumas. 69.000. Ya. ¡Morelos! En Morelia. Yo he estado en Morelia, ¿eh? Mirad, es como desde España. Sí. Ay, pero yo, o sea, yo no entiendo por qué entonces, por ejemplo, el del Pirata estaba tan abajo en el top, ¿no? A mí el del Pirata... Te ha gustado mucho. Claro, yo, por ejemplo, el del Pirata lo hubiese puesto antes que muchos. Sí, yo antes que el de la arquitectura esta nueva, que has dicho que parece el tentáculo... El Kraken, ¿no? El Kraken ese. Es muy moderno, muy moderno, pero al fin y al cabo era todo blanco, cabe menos gente, no sé, le veo menos chicha que al tiburón. Claro. ¡El tiburón! Me gustó. Sí, a mí me gustaba eso, ¿eh? El tiburón. Nuna 8, victoria. Y se lleva la derrota. Nekaja o Nekaxa. Ese me gusta también. Simple. Pero me gusta. Sí, en plan... Sí. Acogedor. Caliente. Tijuana. Me gusta que sea todo rojo porque yo soy muy fan del rojo. Y caliente. Rojo y caliente. Parece un ojete perforado. Tío, qué asco. TSM Corona. Uy, ¿es esta así? Sí. O aplastados, ¿no? Ahí te toca el delfín delante y no ves el partido. De lo alto que soy. Top 5, ¿eh? Nemesio 10. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Esto ya es considerable, ¿eh? En Toluca. Ah, pues. Diablos rojos. Diablos, señorita. ¿Qué? No me desisto. ¿Esta, papi? ¿Esta, papi? ¿Esta? Azteca, número 4. ¿Dónde está ese? Tierra de México. Tierra de México. Esos me gustan. América y Cruz Azul. Este es el... América y Cruz Azul contra quien están siempre. Contra... Yo no sé. América y Cruz Azul. Ponle en los comentarios. Sé que son enemigos. El América y Cruz Azul contra otros. Me gusta eso de la forma de... Sí, para dar sombra, ¿no? Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, ¿eh? Cuauhtémoc, ¿eh? Cuauhtémoc, ¿eh? Cuauhtémoc, ¿eh? Qué chulo. Parece como una súper pecera gigante, ¿no? Parece un museo por fuera. Sí. ¿Has visto qué gigante estás? Sí, es verdad. Las figurillas... Un balón gigante. O sea, mi hermana, teniendo aquí un estadio más grande que toda nuestra ciudad entera, dice, mira, una cuacuera gigante. Así, con esto se sorprende. ¡Akron! 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 Esto es impresionante, ¿eh? Yo cuando lo vi también me impactó. O sea, es como que han utilizado toda la tierra. Y es como que está bajo tierra. Está dentro la montaña, parece como un volcán y dentro del volcán está esta. Sí, 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 sí. Original. Está chulísimo. Este me encantó a mí. Me gusta. Y yo dije que me recuerda la casa de los teletavis. Ay, ¿es verdad? La casa de los teletavis que hacía así con el test y estaba bajo tierra. Pues me recordaba eso. En Guadalajara está hecho. ¡Uh! ¡49.000! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo este! ¡Top 1! ¡El BBVA! ¡Madre mía! ¡Pero esto no está hecho, ¿no? Sí. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡En Monterrey! ¡No! 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 me recuerda a mí a una nave a una nave es omni, ¿no? súper rara, que viene a chuparte todo el dinero, en cualquier momento estás ahí y te has quedado desnudo y si no hay y hacienda, te quitan la casa y ahí te has pelado te lo miran todo no, pero sí, a ver, yo a mi top 3 no sé qué diría de top 3 cuando reaccionaría a este vídeo pero yo me quedaría con top 1, el pirata es que me ha gustado mucho top 2, el de Bajo Tierra que es el top 2 de aquí y top 3, puede ser que el BBVA porque me gusta mucho la forma así original, sí, pero yo uno tampoco hubiese puesto, yo uno, la del cenote el cenote te ha gustado, ¿no? dos, la que está con el C bajo tierra, bajo la montaña y tres, la de BBVA, por la originalidad de cómo lo han hecho, y luego la comodidad que imagino que al estar tan cubierto pues no te da el sol cuando estás viendo el partido es bastante inteligente, la construcción sí, y ahí también habrá que tener en cuenta que claro, hemos visto a lo mejor localidades bastante pequeñas y que aún así tienen un estadio considerable ¿sabes? porque igual estamos comparando uno de Ciudad de México, Monterrey que es una capital muy grande con, a lo mejor, yo qué sé un pueblo más pequeño sí, de todas formas creo que no hemos visto ninguno inferior a 21.000 de capacidad no, no, es bastante de capacidad si viese nuestro campo cabemos los dos y apretamos bueno chicos, ¿qué tienen que hacer si os ha gustado Delfín? dejar un buen like suscribirse si no lo están recomendadnos cualquier videito sobre fútbol o yo qué sé cualquier cosa que queráis que reaccionemos porque reaccionemos a todo en este canal y hasta pronto Delfín extraño ¡Mua! ¡Os queremos!